Hola, bienvenidos a la segunda parte del proyecto Alebrijes. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a hacer nuestro proyector con un tubo de papel. Recuerda que estamos en cuidado del medio ambiente con un tubo de cartón de los rollos de papel. Pero antes, para iniciar la clase, te recomiendo que des un panorama de lo que eran los alebrijes. Yo lo voy a hacer de esta manera. Aquí viene la sugerencia, tú puedes utilizar la sugerencia o la técnica, lo que tú quieras emplear siempre está bien. Yo empezaré de esta manera. Bueno, yo empezaré utilizando unos dibujos que los haré ver como si fueran marionetas. Entonces, empezaré de esta manera. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los veo medio alivianados. Bueno, yo soy el alebrije Evaristo. Y esta ocasión les voy a contar un poco de cómo surgieron los alebrijes. Nuestro creador es el señor Pedro Linares López. Oh, ¿cómo la ves? Y bueno, él es mi padre y creador. Él fue el que nos creó. Y fue en 1936 más o menos. Se va a presentar. Preséntate padre, ¿cómo la ves? Hola, ¿cómo están niños? Sí, pues yo soy Pedro Linares López. Y fíjense que un día en el año de 1936, enfermé. Y estando en cama, imaginé animales que se combinaban. Imaginé zorros que tenían colas de gato y tenían lenguas de serpiente. Entonces, todos los animales que iba yo imaginando me gritaban la palabra alebrije, alebrije, alebrije. Cuando yo me recupere, empecé a hacer mis creaciones que ahora son parte de la cultura mexicana. Entre mis creaciones te las voy a mostrar. Sí, padre, enseñanos algunas de tus creaciones. Aquí tengo una de mis creaciones que me gusta muchísimo. ¿Tú como de qué forma le ves? Bueno, te voy a mostrar alguna otra que tengo. Aquí tengo otra creación. Estos son los alebrijes que yo empecé a crear. Bueno, ya que sabes un poco de los alebrijes, vamos a continuar. Regresamos con el maestro Aldo. Para los materiales, entonces, serán dos tubos de rollos de papel. Vamos a ocupar una bolsa transparente. Por favor, que no sea comprada, que la reciclen, que la recolete de las bolsas que tiene mamá ahí guardadas. Y vamos a utilizar también estas hojas impresas. Tenemos, como pueden ver, dos alebrijes. Estos alebrijes pequeños que van a ser los que en clase van a recortar los papás. Y estos grandes son los que van a recortar los alumnos. Los que vamos a ocupar para nuestro rollo de papel serán los pequeños. Pero como estamos trabajando en preescolar, por el tamaño, la dimensión, será mejor que lo corten los papás. En lo que ellos cortan esta, los niños cortan las grandes. Entonces, vamos, manos a la obra. Muy bien, ya tenemos aquí recortado nuestra primera alebrije. En lo que tú recortas, papá o mamá recorta el alebrije pequeño, nuestro alumno o alumna va a estar recortando el grande. Esto es para llevarlo simbólicamente, ya que es más fácil para recortar este tamaño. Recuerda que tú lo puedes adaptar a los niveles, tal vez en primaria, ya los niños de quinto o sexto grado ya puedan recortar tan solo el alebrije pequeño. Procura imprimir estos materiales que se te mandan o buscar o dibujar, tal vez tú en hojas recicladas, tu propio alebrije. Prega en la hoja, tal vez de las evidencias o en la hoja de evaluación que se ha mandado. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro alebrije pequeño, vamos a recortar circularmente. Aquí le vamos a pedir al niño que nos ayude recortando circularmente o en forma de cuadro. La hojita de esto sí lo puede hacer el niño con supervisión del papá. Pues recuerda que yo estoy trabajando en preescolar, así es que siempre debe de haber supervisión de los padres. Entonces ya tengo aquí de esta manera nuestra pedacito de hoja de bolsa transparente y lo voy a pegar, voy a utilizar la cinta masking tape. Te recomiendo adquirir la cinta ya que la vamos a estar ocupando a lo largo de todo el proyecto. Si te das cuenta ya quedó nuestro tubo. Mi tubo quedó un poco doblado ya que está muy frágil. Lo he utilizado varias veces para hacer diferentes trabajos, pero como estamos en cuidado del medio ambiente lo sigo utilizando. Ahora puedes pegar con resistol prid si tienes a la mano tu pequeño alebrije o también lo puedes hacer con el mismo masking tape utilizando trocitos muy pequeños y lo vas a pegar sobre el tubo. Yo en esta ocasión voy a utilizar un poco de prid. Y si te das cuenta ya quedó mi alebrije en mi tubo. Ahora solo falta que con un móvil enciendas la lamparita y en la noche te diviertas colocando, haciendo tu historia con tu papá aquí. ¿Te das cuenta? Lo vas a reflejar ahora en la pared. ¿Ok? Te pedí que hicieras dos, utilizaras dos y te mandé dos alebrijes para que puedas hacer tu propia historia junto con tu papá. Te voy a contar mi historia. Un día mi pequeño dragón se decidió ir de vacaciones y le fue a decir a su papá Papá, papá, ahora me voy a ir de vacaciones a Japón. Y se fue volando. El papá le dijo Cuídate mucho hija, yo te estaré esperando aquí de regreso. Sabes que te quiero mucho. Entonces se fue a Japón. Todo lo que veía ahí en Japón le impresionaba. Y decía, qué maravilloso país, qué bonito y qué lindos paisajes. Y se detuvo frente a un monte grandísimo. Este monte se llamaba Fuji. Se quedó muy emocionado mi dragón. Todo le gustaba a este dragón. Pero más que otra cosa le impresionaba los árboles frondosos de cerezo. ¿Qué son? Preguntó el dragón. ¿Cómo se llaman estos árboles? Decidió cortar unas flores y las pegó en sus alas. Y regresó a su casa. Cuando llegó, su papá pudo mirar todas las flores que traía adornando sus alas. Qué lindas alas traes, hijo. Y dime, ¿puedes regalarme un poco de esas flores? Con mucho gusto, papá. Las traje desde Japón. Oh, qué bien le quedan a mi cuerpo esas flores. Ahora sí seremos alebrijes muy coloridos. Sí, papá. Y muchas gracias por escuchar esta pequeña historia de alebrijes.